Los militares ucranianos huyeron al ver al Terminator ruso. Los militares rusos de la zona de combate afirman que los militares ucranianos huyeron al ver al Terminator. Los militares ucranianos desconfían de los vehículos rusos de combate de apoyo a tanques, BMPT Terminator y les están dando caza, declaró a Ria Novosti un comandante de la tripulación del vehículo del tercer cuerpo de ejército del distrito militar occidental del ejército ruso. En una de las últimas salidas hubo un combate, prácticamente se pisoteó una trinchera enemiga, el enemigo huyó al ver el Terminator. Para ellos es un vehículo desconocido e incomprensible, dijo. Los enemigos también elogiaron a los ingenieros y a todos los que trabajaron en el desarrollo del BMPT. Es de alta calidad y muy fiable su sistema de armas, dispara perfectamente, dijo un operador de lanzagranadas de la tripulación del vehículo. El mecánico conductor destacó la gran capacidad todoterreno del vehículo y su facilidad de manejo. Es una especie de dragón, dijo el militar. Uno de los miembros de la tripulación señaló que su vehículo resistió perfectamente el impacto de una granada propulsada por cohete y el fuego de infantería. El vehículo es fiable, resistente y eficiente, compartió el combatiente. Alta resistencia al combate. Los Terminators rusos han demostrado una gran estabilidad de combate en las operaciones especiales en Ucania gracias a un complejo multicanal de armas y una protección reforzada, según declaró anteriormente a Rianovost y una fuente informada. Los vehículos han demostrado una gran estabilidad en combate, que corresponde a sus características técnicas especificadas y al concepto de uso en combate, dijo la fuente. Precisó que las ventajas del BMPT consisten en una alta protección, que supera la de los principales carros de combate rusos en servicio, y también en un sistema de armas multicanal que permite disparar simultáneamente contra cuatro o cinco objetivos. Además, según la fuente, la experiencia en combate ha confirmado que los BMPT tienen una visibilidad significativamente mejor que la mayoría de los carros de combate, lo que aumenta el conocimiento de la situación por parte de la tripulación. Además, estos vehículos de combate tienen un mayor índice de guiado de armas. Según el interlocutor de la agencia, la participación de los Terminators en la operación especial permitirá formar definitivamente la táctica de estos vehículos y determinar su lugar en los grupos acorazados. El BMPT Terminator El vehículo de combate de apoyo para tanques Terminator entró en servicio en 2018. El BMPT está armado con dos cañones 2A42 de 30 milímetros, cuatro misiles antitanques 9M120, una ataca con sistema de guía láser, dos lanzagranadas AGS-17 y una ametralladora de tanque Kalashnikov T7,62 milímetros. Ural Vagonzabod, que creó la primera versión del vehículo de combate Terminator 1, reció este BMPT al departamento militar en 2000. En 2006 UFZ creó el BMPT Terminator 2, cuyo contrato de entrega firmó el Ministerio de Defensa ruso durante el foro Army 2017. Kazajistán se convirtió en el primer comprador de vehículos Terminator en 2011. Según declaró la corporación rosteca Rianovosti, Ural Vagonzabod está dando forma al rostro de una nueva tercera generación de vehículos de combate. La nueva versión del Terminator podrá operar contra todo tipo de objetivos. Forbes Los Terminators rusos están bien armados y protegidos. Vehículos de combate únicos, los BMPT Terminator rusos participan activamente en operaciones de combate en Ucrania. El hecho de que no se haya perdido ni un solo vehículo atestigua el alto rendimiento en combate del Terminator, escribe Forbes. Los vehículos de apoyo para tanques llegaron a la región de Lugansk en primavera y demostraron su eficacia durante la campaña de verano, según informan los corresponsales de guerra rusos desde la línea del frente. Los expertos occidentales se hacen eco de que las Fuerzas Armadas Ucranianas no han logrado abatir ni un solo Terminator. Concebido y construido en un albagón Zawo, el Terminator combina la protección de un tanque moderno con la potencia de fuego de un pelotón de asalto. Su blindaje compuesto está cubierto por bloques de protección dinámica, la parte trasera está cubierta por lanzagranadas automáticos, y una bala de cañón de 30 milímetros puede derribar un vehículo enemigo junto con su unidad. Un experto militar habla de las características técnicas del Terminator BMPT. Experto militar Leonkov. El BMPT Terminator es un vehículo universal, capaz de operar eficazmente contra la mano de obra y el equipo pesado del enemigo. El experto militar Alexei Leonkov explicó las características técnicas del vehículo ruso de combate de apoyo a tanques, BMPT, Terminator. Este es un vehículo versátil. Está armado con dos cañones de 30 milímetros y un paquete de ametralladoras antitanque que le permiten operar eficazmente contra el personal y el equipo pesado del enemigo. El BMPT se probó en Siria. En el ámbito de las operaciones militares especiales muestra un buen rendimiento, destruyendo personal, blindados ligeros y vehículos. Está claro que el enemigo no esperaba encontrarse con un vehículo de combate de estas características. El vehículo es eficaz y difícil de resistir. Pero eso no significa que el BMPT no necesite una actualización. Creo que pronto experimentará algunos cambios, afirmó. Ahora el Terminator se está probando en la zona de operaciones especiales y se está acumulando la experiencia de su uso, aseguró el experto. Muchos expertos militares han dicho que los cañones de 30 milímetros no son suficientes para el BMPT, se necesitan 57 milímetros. Con un cañón de este tipo, la potencia de fuego de la máquina aumentará significativamente, la máquina será mejor. Ya disponemos de un módulo de combate con cañón de 57 milímetros en el sistema de artillería antiaérea derivación P, V, O. El destino del BMPT se decidirá en función de los resultados del trabajo de combate en la zona de defensa aérea, se esbozarán las vías de modernización, concluyó Leon Koff. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.